Lo que anunciamos hoy es el cumplimiento de un compromiso, un compromiso por el que nosotros consideramos, los socialistas de esta ciudad, consideramos que si hay un debate político fundamental y crucial en esta ciudad es hoy el debate que afecta a la pérdida de los 20.000 habitantes. En el suplemento de ideal de este mes había un titular que era demoledor, hablaba de que somos 20.000 más o menos. Nosotros ya decimos que somos 18.920 habitantes, la única cifra que reconocemos, la única cifra oficial, y eso, sin duda, exige a nuestro juicio un amplio debate que se tiene que producir, donde se tiene que producir inicialmente, que es el pleno de la corporación. No me gustaría estar en la piel del alcalde, en absoluto. Sé que este es un debate amargo para él y para su grupo de Gobierno, pero nosotros consideramos que si estamos hoy donde estamos es, entre otras razones también, por el déficit de Gobierno que ha tenido esta ciudad en los últimos cinco o seis años. Por eso, brevemente, porque seguramente Juan Ignacio comentará que representa la pérdida de los 20.000 habitantes en esta ciudad, nosotros mañana vamos a registrar nuestra solicitud, que ya hemos efectuado en el día de hoy, a la que hemos pedido se sume el Grupo de Izquierda Unida, cosa que va a hacer, y mañana registraremos la petición de Pleno Extraordinario, como era nuestro compromiso. Y en cuanto a que el Gobierno, que va siempre al remolque de esta oposición, que nosotros decimos que es una oposición que gobierna esta ciudad en plan constructivo, decir que a esas manifestaciones de que nos pongamos las pilas, yo le recordaría al alcalde y a su equipo de Gobierno que las tenemos puestas desde hace mucho tiempo. Ojalá que ellos la hubieran tenido puesta desde hace cinco años, porque estaría hecha la piscina cubierta, estaría hecha Buenos Aires, y desde luego con nosotros no nos tienen que poner nuestros deberes porque nos los ponemos solos.